Hola que tal, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal Y a ver, he estado por aquí Tarando un mogollón de árboles, ya lo veréis ahora A ver si me saliera un Un árbol guardián Y me hace falta su madera Y justamente ahora me salió uno, así que nada, vamos a matarlo Y luego os cuento más cositas Ahí me salió Pues ya veis si Si he conseguido aquí madera, que flipas Y todo esto porque estoy petado de madera Mierda No Ven hambre encima Hostia que suerte tengo yo macho Tengo una suerte impresionante Impresionante Madre mía No me jodas tío Madre mía Si me va, ya salió ahí uno de puta madre Le cae un rayo justo tío Madre mía Madre mía A ver, luego más cosas Esto sí que funciona, sí que me teletransporte Si me lo pongo Y le doy aquí a hechizar Fum, vuelvo a la base A donde tengo la La movida Se me va a acabar Esto porque ya estoy Estos dos están vacíos A ver si me sale ese otro tío Antes de que se me acabe el hacha Justo Pues nada Me quedan dos Paso de hacer más Ay Dios Qué suerte tengo yo macho Pues ya me daba seis ese Joder Vale, a ver Mirad aquí lo que tengo Cinco huevos No sé cómo haré yo No sé cómo haré yo Por lo menos dos Igual sí que puedo matar Pero No sé A ver Voy a coger esto Voy a comer Y nos vamos a pirar Yo creo Lo que igual hago Es plantar alguno Por donde la base Reventar alguno Por donde la base Y cuando eso Reventarlos Allí De la base Y fuera Me toca la campana allí Porque También suele Suele funcionar eso Donde hay muchos árboles Tiro la campana Y Y sale Algún árbol guardián Pero bueno No se lo care Tío Cago en diez Qué putada Pues con la tontería Gasté todo el oro Tío Me gasté por lo menos Dos hachas de oro No, por aquí no Ah, que también quería Matar yo aquí A estos Necesito A ver A ver Más Se estoy a tope Joder A ver A ver Alguno más Por aquí Este Seguro que estoy Empapado Ahora Ahora sí Tampoco Ojo No me habéis Matado De chiripa Cabrones De mierda Joder Chiripa No me han matado A ver Venga Ahí Bien Más Con el final Me muero Por tonto Por lo mejor Me da esto Venga Porque ya no tengo Luz Los cascos Pues a ver No hago A ver Tengo dos Estos pa' ti Otro pa' ti Que tenemos ahí Eso Y otro más Tenemos aquí Vamos A parar un tren De madera Y de esto También tenemos Mogollón ¿Qué tenemos aquí? Chester también Bueno, espérame Vale Esto Toma ¿Qué haces? Toma uno de estos Por ejemplo A ver Comete esto Date uno de estos Uno de estos Y dos de estos Desperdicio Eso A ver Cógete esto Qué ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí Quela Quela Camel D Yep D Vale, a ver Toma, lo mete esto Ponte un poco bien Vale, a ver No, de ahorro no lo teníamos Hacen otra hacha No Así que a ver Espera De esto Trepa acá en esto y esto para ti Puedes hacerte otro incluso Vale, esto para aquí Por aquí mismo Y aquí voy a poner a plantar A ver, ponte a plantar, yo que sé Y siete Como no, el Chester Tocando la gaita siempre A ver, Chester Tío, quieres venir Pártate de ahí, hombre No, 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 no No sé si poner otra fila más, yo creo que sí, que la voy a poner aquí arriba. A ver, ahora sí que no me saldrán, vamos, ni uno ya, cago en diez. ¿Qué quiero que te da de hostia? He sido ocho, trae para acá. Vale pues... Tengo igual planta alguna más ya, ya que estoy, que aquí tengo muchas más. Veinticuatro. ¡Vamos! 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 No, quédatela. Que sea de esto de mierda. Vale, vale, me das. Ole, otra vez. Joder. Hostia, a ver si me matan, tío. Toma, que meto uno de estos. A ver. ¡Vamos! 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 Así puede quedar. Así puede quedar. Esto también lo voy a dejar aquí. Cogete a Chester. Y nos piramos. Nos vamos a ir a venir aquí ahora. Rápidamente. Joder, justamente, macho. A ver. Dame esto para ti. Toma. Toma. Eh... Ya me quedo sin... Ah, tengo que haber hecho eso. Lo puedo hacer aquí. Voy a comer uno de estos. Ya está. Vale. A ver. Vamos a bajar ahí a las cuevas. A coger bombillas. Recargar los tres estos. Si podemos matar a un gusano, lo matamos. Recargamos esto. Y poco más. A ver, buena. Que salga esto. Lo meto aquí. Y nos bajamos para abajo. Vía doscientos sesenta. Vamos, buena. Bueno. No quiero esto, mire. Bueno. También podría ir con el... Con la linterna. Eh, pero no me vienen tantos ahí, tío. A ver. A ver, hombre, dejarme en paz Si no se ha hecho nada Si no se ha hecho nada Pero venga, hambre Fue, lo que me hacía falta, ¿sabes? Vengan estos ahora Uy Aquí me ha dado un toque, me matan, joder No sé por qué tengo tantas ahí, tío Tantas sombras, tío Si no estoy mal de cordura Joder Me hago en diez A ver, vamos a cargar esto bien Vale Vamos a coger bastantes más Si debería de matar a uno de estos Lo debería de matar ya Ah, mira, justo de puta madre Lo recargamos 72% Y a ti también te va a matar ya Me cago en diez Déjame en paz Me cago en diez Hija de puta Perdón Joder Mierda, tío Es que no estoy viendo nada ahí Joder A ver A ver, ven una menos Una cuantilla, dos menos A ver, os escapáis Cabrones de mierda Todo al cien Venga Eh, vale Coge alguna más Dan 40 Ya está Vamos a comentar una de estas Aceso un poquitito la vida Vale Pues eso ya está Decidimos Aquí hay otra de estas Que la vamos a coger Y la vamos a recargar A 27% Perfecto Esto Está al 100% Machester Vale Vale, vale, vale Pues venga Vamos para arriba Yo creo Vamos para arriba Y a ver Que podemos hacer ¿Cómo está esto? Uy, está bastante bien Ya, eh Para tirar aquí la campana La voy a tirar Sí, sí La voy a tirar Ya A ver Quédate ahí Chester Esto te caña aquí Un poquitito Venga Esto Por aquí Trae la campanita Eso me queda Eso me queda Un toque A ver ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer aquí Yo creo Bueno, aún queda un poquitito ahí Pero me da igual Vale Bárrate de ahí Ni uno Ni uno Es que lo hice mal No tiene que haber hecho eso No tiene que haber hecho eso Un beso Un beso quieto quieto me acabé ido cortándolo poco a poco a ver vamos a ver a ver que podemos hacer ahora vamos a ver podemos nada luego cuando acabe este episodio me pongo a plantar más tío cojo todo esto y me pongo a plantar más porque si no tío que mal lo hice bueno a ver que podemos hacer podemos ir por miel a ver si hubiese vamos a ver no sé yo cómo andará cogí hace poco no 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 que podemos hacer a ver por oro por aquí igual pero es que tampoco le va a dar mucho más tío no a ver en el capítulo 50 luego la vamos a dejar ya yo creo la la serie o sea que a ver podemos matar alguno más seguro vamos a por este de aquí hola hola amigos pues os voy a dar pa'l pelo sin duda alguna que me sueltan el 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 saga de grampos vamos me sueltan ahora es pa' flipar cabrón que me lo van a matar no me lo sueltan vamos mira que he matado a ellos me he matado uff muchísimos me no 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 m no Se me pone, ¿qué ves? ¡Mierda! ¿Qué más? No creo yo que haya más por aquí ¿Estos estarán muertos? Sí No, al menos tú ¿Otros dos? Vale, pues sí, los va a matar también A ver, hombre, dejadme en paz, hostia Joder A ver, ¿como que los mato si no tengo de aquí para matarlos ahora? Me parece que por aquí había No Es que no quiero yo A gastar esta, pero la voy a gastar A ver Ven para aquí ¿Cómo pega esto, chaval? Madre mía Madre mía Los hostios los he matado Lo que pega es un chaval A flipar A ver Pues venga, vamos Esos están muertos A ver si puedo conseguir aquí otro Un enemigo Vale Vale Pues yo que sé Ven Por aquí arriba Vamos Vamos Y parece que es El cabronazo de De Del de verano Si 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 Y espero que me salga otro Por lo menos para joderlo bien Así que venga Lo vamos a dejar por aquí Y nada Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego